Lo último en Noticias Caracol. Fue capturado en España Víctor Maldonado, el hombre clave del mayor escándalo financiero en el país en los últimos años, la caída de Interbolsa. Vamos en vivo a la Fiscalía con Alejandro Tibaduiza. Alejandro, ¿qué detalles se conocen de la captura? Buenas noches y adelante. Manu, en realidad esta captura se efectuó desde ayer por parte de la Unidad contra el Crimen Organizado de España en la Plaza de Colón, uno de los sitios más emblemáticos de Madrid. Pero solamente esta detención trascendió hasta hoy. De inmediato, su abogado Iván Cancino en Colombia recordó que Maldonado tiene doble nacionalidad y que por eso no podría ser extraditado. Es bueno decirle al país que Víctor Maldonado es desde hace mucho tiempo, no ahora por Interbolsa Ciudadano Español y por lo tanto las autoridades judiciales en su autonomía también tomarán en cuenta esa situación y tratarán a Víctor Maldonado precisamente como un ciudadano comunitario europeo. Esta defensa del abogado Iván Cancino, sin embargo, fue controvertida por el propio fiscal general Eduardo Montealegre, quien recordó que hay un tratado de extradición vigente con España desde 1892. Veamos. Eso no sería obstáculo la nacionalidad española para efectos de que proceda la extradición. De acuerdo al tratado del siglo XIX, es procedente la extradición de nacionales españoles a Colombia. Maldonado, uno de los principales accionistas de Interbolsa y uno de los principales responsables supuestamente del descalabro financiero de esta intervenida comisionista es investigado, entre otros en delitos, por estafa agravada y también por concierto para delinquir que le podrían dar incluso más de 20 años de cárcel. De la información desde el búnker de la Fiscalía, Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol. Alejandro, gracias. Pero, ¿quién es Víctor Maldonado y cuál fue su vínculo con Interbolsa y con el Fondo Premium? Aquí una breve historia del hombre que fue detenido en España. Con una participación del 30% en las acciones de la compañía, Víctor Maldonado fue el socio mayoritario de Interbolsa. En esa condición recibió créditos por 70 mil millones de pesos provenientes de la sociedad comisionista y 15 mil millones más captados a través del Fondo Premium de Curacao. Maldonado nunca devolvió el dinero y cuando Interbolsa y el fondo fueron intervenidos, alegó ante el despacho el liquidador Alejandro Rebollo que sus obligaciones ascendían solamente a 22 mil millones de pesos. Por esta razón, sus empresas, encabezadas por El Lado Moderno y Las Tres Palmas, fueron intervenidas, pero sus activos no resultaron suficientes para saldar las deudas. Maldonado responsabilizó de su situación crítica a Juan Carlos Ortiz y a Tomás Jaramillo, fundadores del Fondo Premium. En sus versiones ante la Superintendencia de Sociedades, dijo que lo usaron como socio capitalista, pero le ocultaron que estaban moviendo, a través del Fondo Premium, recursos captados al público sin que los inversionistas supieran cuál sería el destino final del dinero. Sin embargo, las autoridades tienen a mano documentos que lo contradicen. Por esa razón, la Fiscalía le imputó, entre otros, los delitos de concierto para delinquir y captación masiva y habitual de dinero.